Estamos haciendo universidad y solamente se puede hacer universidad cuando podemos participar funcionarios, estudiantes, comunidad y en general cuando hablo de la comunidad estamos hablando inclusive de hasta de las fuerzas vivas que tiene la misma comunidad. Tilarán es uno de los primeros centros universitarios que formó la universidad, solo que por su lejanía ha sido quizás uno de los centros universitarios donde la pertinencia de sus programas no ha respondido a las grandes expectativas que tienen los estudiantes. En los inicios la universidad ofrecía las tutorías, pero conforme ha avanzado con los años, las tutorías se han reducido. En la propuesta que yo le doy se establecen seis ejes prioritarios. El primero es la persona en el cual lo que interesa es la autorealización del estudiante, pero en este sentido la permanencia y éxito del estudiante en la UNED. El estudiante que ingresa a la UNED es un estudiante que realmente tiene que tener ciertas condiciones para poder ser exitoso. Una de ellas es el acompañamiento adecuado, el acompañamiento académico que puede ser mediante tutoría, mediante la tutoría electrónica, epistolar, como lo dice inclusive el estatuto orgánico, pero tiene que tener acompañamiento. Si ese acompañamiento no se da, las probabilidades de que pueda desertar una persona son muy altas. El otro objetivo que tiene acá, el otro eje, es el sistema de gestión académica y administrativa y el papel de la planificación. Bueno, ¿qué es lo que pretendemos con eso? Queremos una universidad que se planifique, que realmente la distribución de los recursos sea en función de una planificación adecuada, pero sobre todo donde el eje central sea el planeamiento académico. Esta es una universidad que tiene tres actividades sustantivas, que es la docencia, la extensión y la investigación. Y eso significa que tiene que planificarse en función de esas tres actividades sustantivas, pero sobre todo en función de lo que requieren los centros universitarios. O sea, porque es en los centros universitarios donde la universidad se desdobla y ahí es donde se da la relación universidad-sociedad. Ahí vienen los otros ejes que es la universidad-sociedad, el otro la internacionalización y la cooperación, el otro el desarrollo del talento humano y su relación con la gestión y el último la visión de la universidad al concluir el 2019. O sea, cómo la visualiza esta servidora al final de ese periodo. En el caso particular, con respecto a las ofertas académicas, me interesa sobre manera que se dé lo que es una moción aprobada en el tercer congreso universitario en el año 2006, que es la regionalización curricular. O sea, que la universidad ofrezca una oferta con base en lo que requieren realmente las y los estudiantes en sus regiones, que les garantice su inserción en el mercado de trabajo. Y no ofrecer programas que realmente no le están permitiendo obtener un empleo. Asimismo, se pretende desarrollar proyectos de investigación y extensión que le permitan a la universidad estar más vinculada y dar respuesta a proyectos, inclusive técnicos, que es desde el área de extensión, que le permitan a los estudiantes desarrollar, o a personas que no han concluido su enseñanza secundaria o primaria, poder desarrollar técnicos para poder insertarse con proyectos de emprendimiento, hoy le llaman emprendedurismo, pero todo siempre dentro de una filosofía de la economía solidaria. O sea, siempre en busca del bien común, no del bien individual, sino del bien común en el cual promovemos una sociedad más equitativa y más justa. E interesa además, en este caso, el fortalecimiento de las becas de los estudiantes. ¿Por qué? Porque un estudiante que no tiene una beca, que es un factor esencial, las posibilidades de poderse quedar en la universidad son muy pocas. Yo le hice la historia de vida a cuatro estudiantes de la UNED y comprendí que uno de los elementos esenciales para ser exitoso en la UNED era tener una beca. El otro era tener acompañamiento académico. Pero bueno, la universidad le ha costado a veces, por sus limitaciones presupuestarias, comprender. Hoy cerca del 30% de los recursos por exoneración tienen beca, digamos, se han dado un financiamiento para que los estudiantes tengan beca, pero todavía no es suficiente. Yo quisiera más bien que ustedes tengan la oportunidad de hacer todas las preguntas que quisieran hacer hoy para que nos permitan a nosotros más bien dar las respuestas a ver si llenan las expectativas de ustedes. Muchísimas gracias. Antes de continuar, quisiera disculpar al señor Luis Guillermo Carpio, que no nos puede acompañar en la actividad, ya que se tuvo que devolver a San José para acompañar los funerales de doña Ida Fallas. Entonces, para disculparlo, que no pudo estar en esta actividad. A continuación, doña Rosa María Vindas. Gracias, señor presidente. Primeramente, es un sacrificio para nosotros estas giras que a veces son pesadas, pero son necesarias para que ustedes nos conozcan. Yo me uno al pésame a la familia de doña Ida por su partida a la familia. Ya ella está mejor. Fue muy largo el sufrimiento. Me encantaría, igual que a las compañeras de la Escuela de Educación estar con ella, a las compañeras de la Escuela de Educación, mi pésame también, pero la vida sigue adelante y aquí estamos. Y yo creo que si a ustedes se les convocó para estar acá, era nuestra obligación el estar con ustedes, porque así como una compañera en un determinado momento nos está requiriendo la presencia, ya teníamos un compromiso previo. Y los estudiantes son la razón de ser de la UNED y a quienes tenemos que darle nuestras explicaciones y nuestros programas. Mi nombre es Rosa María Vindas, herediana de corazón, de alma y de color, economista de la Universidad de Costa Rica de primera profesión, máster en comercio internacional, licenciada en recursos humanos. Y después de una trayectoria donde tuve que aprender la razón de ser de la norma en la Asamblea Legislativa, la vida me llevó a la UNED. Nunca supe por qué, pero lo que me tocó vivir en la UNED me llevó a que en este momento esté luchando por un espacio en la rectoría para buscar un cambio total y absoluto en la UNED. ¿Por qué? Porque soy una persona que se basa en la norma y soy una persona que en mi plan de gobierno se los digo muy claro, si regresamos a la norma, logramos equidad y transparencia. En el tanto, no respetemos la norma que fue muy pensada para que nosotros desarrolláramos esta universidad, para que hiciéramos de esta universidad una institución de educación superior que se dedicara a la educación superior utilizando primordialmente los medios de comunicación social. Si nosotros respetáramos esa razón de ser, no tendríamos que tener problema con nuestros estudiantes por la metodología de estudio. Pero creo que a lo largo del tiempo la razón de ser de la UNED la hemos ido perdiendo y resulta que no hay claridad en este momento de cuál es el método de educación pedagógica a distancia. En este momento nuestros estudiantes se sienten solos porque en el desarrollo de sus carreras no tienen acompañamiento de los tutores ni de la universidad. En este momento los estudiantes consideran que las carreras que se están llevando a los diferentes centros no necesariamente responden a lo que hubieran querido tener opción a tener. ¿Por qué los estudiantes no son oídos? Porque de alguna forma hay un problema de comunicación tal en la UNED entre quienes tienen que ejecutar las cosas y quienes se ven beneficiados, quienes tienen los problemas y quienes necesitan respuestas, que no le permite a quien es nuestro fin último, el estudiante, hacer llegar a los tomadores de decisiones, sus necesidades. La UNED ha caído en un problema de planificación, ejecución y control. ¿Por qué? Porque no tenemos los procesos de planificación necesarios para evaluar si estamos trabajando bien. El tutor que viene, cuando viene, no es evaluado. La currícula y los cursos o carreras que nos ofrecen no son necesariamente los que la comunidad requiere. Entonces, si tenemos todos esos problemas, ¿cómo podemos decir que estamos administrando bien? Ese problema de administración, desde mi perspectiva, lo he dicho, procede de que la administración, el líder de la UNED, se ha dedicado a muchas cosas. El señor rector en la UNED es el presidente del consejo universitario que hace las políticas. Es el presidente de la asamblea representativa que da los lineamientos. Y como decían los abuelos de antes, el que mucho abarca, poco aprieta. Y ese, para mí, es el problema fundamental. El rector, en mi caso, cuando llega a la rectoría, lo primero que haré sería eliminar ese montón de aristas de trabajos que tiene la autoridad para dedicarme a administrar. Para dedicarme a llegar a los centros, a vivir con el estudiante para poder coordinar las necesidades del estudiante con las diferentes vinculaciones académicas administrativas que ustedes realmente necesitan. Uno de los problemas más grandes en la UNED que tenemos es la comunicación. Porque cuando hay buena comunicación y las cosas llegan a quien tienen que llegar, los problemas se resuelven fácilmente. Pero si no tenemos canales de comunicación, si no tenemos apertura, ¿cómo van a saber cuáles son las necesidades de cada quien? Yo, en mi plan de trabajo, les ofrezco cinco ejes transversales. El primero, calidad. Tiene que haber calidad en todo sentido. Y para que haya calidad, tiene que haber control. Tenemos que tener medida. Tenemos que tener equidad. Si en un centro de 120 estudiantes tenemos cuatro funcionarios, lo lógico es que en un centro de 1.075 estudiantes tengamos más de cuatro funcionarios. Sin embargo, en la UNED las cosas no funcionan así. En la UNED, en un centro de 1.075 estudiantes tenemos cuatro funcionarios. Y en un centro de 160 tenemos cuatro funcionarios. Y en uno de 160 tenemos dos funcionarios. O sea, ha faltado la planificación, ha faltado el establecer indicadores y ha faltado el seguimiento. Y muy bien lo dicen los teóricos. Lo que no se mide, lo que no se cuantifica, no se controla. Entonces, yo, como Aristóteles, no les ofrezco un gobierno perfecto, pero sí les ofrezco un gobierno práctico. Un gobierno donde yo me voy a comprometer a estar de verdad cerca de ustedes. Voy a tener una rectoría de puertas abiertas. Voy a permitirles que lleguen hasta la administración los problemas más pequeños. Los problemas más pequeños que yo pueda resolver. Y en aras de uno de los problemas grandes que es la comunicación. Yo les voy a contar a ustedes hoy, en el día de la celebración de la diversidad, que la UNED en Sabanilla definió un día de celebración. Algunas cosas que tal vez ustedes no sepan del día de hoy, pero que yo, en mi ignorancia, la semana pasada, me molesté mucho cuando en la UNED Sabanilla se hizo por primera vez la bandera arcoiris de la diversidad. Pero, en aras de dar un ejemplo de que soy consistente con mis actos, voy a contarles a la UNED de Tilarán de qué se trata el día de hoy en la UNED. El día 7 de mayo del año 2013, ante una solicitud del oficio de la señora Rocío Chávez, encargada de género, se elevó a la rectoría una propuesta para que el día 17 de mayo de todos los años, se definiera como la declaratoria de la universidad estatal a distancia como institución libre de discriminación y respetuosa de las diferencias. Esta decisión se toma basada en un decreto ejecutivo de 25 de marzo del 2008, donde se establece que las instituciones públicas de Costa Rica deben difundir ampliamente los objetivos de esta conmemoración y deberán facilitar y promover el apoyo orientado a la erradicación homofóbica. Resulta que ante eso yo me sentí muy mal la semana pasada y no entendí. Y dije, ¿por qué las minorías están sobre las mayorías? Y Rosa Vindas se puso furiosa y oyó a muchos que no querían tener aquella bandera arcoiris. Y hoy pido las disculpas, porque hoy felicito a quienes lucharon por ese logro, porque hasta hoy entiendo que ese acuerdo era el resultado de dos puntos muy importantes. Uno de ellos, que dentro de la responsabilidad social de la UNED, se debía fortalecer el clima universitario para contribuir en una educación ciudadana que respete los derechos humanos, la diversidad de cultura, identidad de personas y de grupos sociales. Es eso lo que hoy se celebra. Así es que hoy, al igual que el presidente de la República que hundió esa bandera en la Casa Presidencial, felicito a quienes lucharon por los derechos laborales, doña Marlene que apoyó eso y don Luis, que hoy no está acá, pero que también lo apoyó. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a las personas candidatas. Ahora vamos a iniciar el espacio de preguntas y consultas. Les vamos a pedir que, por favor, antes de iniciar la pregunta, den su nombre. Sí, el micrófono es para que puedan, las puedan escuchar por un daunet. Se pasa claro que el internet no está permitiendo transmitir, pero estamos grabando toda la actividad. A ver, ¿quién quiere comenzar? Si no tengan miedo, aprovechen, esperan que tienen a las autoridades al frente de ustedes. ¿A qué señor tenía como dos preguntas? Yo tenía dos preguntas. No necesariamente tienen que ponerla en escrito. Sí, pueden decirla directamente. Sí, 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 también. Ajá. Ajá, bueno, si querés. Díganme. De eso, te pones de pie y das el nombre, pero te puedo... Buenas tardes. Katia Duarte Murillo, de Educación Especial. Bueno, yo estoy sacando lo que es la licenciatura en docencia. Estoy ahorita con lo que es la tesis. Entonces, estoy, digamos, estoy un poquito consternada, ¿verdad? Yo tengo muchos años de estudiar en la UNED, ¿verdad? Y mi edad me ha hecho consternarme un poco, digamos, con la forma en que se da la tesis acá en la UNED. Porque son tres semestres sacando tesis. Ya, bueno, yo voy finalizando desde el último semestre, pero, como le dije a mis compañeras, ya lo que yo estudié o lo que hice al principio, el anteproyecto, ya se me olvidó. Ya está, se me olvidó cómo se llama la tesis, ¿verdad? Entonces, mi sugerencia era la siguiente. ¿Qué posibilidades había, hubiera, digamos, de que otros estudiantes no pasen por lo mismo que muchos hemos pasado de tanto tiempo? Yo decía, digamos, por ejemplo, en el momento que uno inicia la licenciatura, que pongan la tesis como una materia más, que el estudiante vaya llevando materias de la licenciatura junto con una materia por cuatrimestre de tesis. Así, cuando ya termina lo que es la licenciatura, termina lo que es la tesis y nada más tocaría defenderla, ¿verdad? Estudiarla y defenderla. Entonces, esa es más que todo mi inquietud por ese lado. Y por otro lado, tengo problemas, digamos, con lo que es los tutores. Que, por ejemplo, bueno, nosotras somos de aquí, de hecho, yo no soy ni de aquí, soy de más lejos, ¿verdad? Entonces, yo, o sea, a mi medio de transporte y venir acá a Tilarán, me, me, o sea, es un poco de sacrificio, yo tengo un hijo pequeño y yo con los tutores que he tenido nunca han querido venir a Tilarán, ayudarnos, digamos, con las tesis. Yo tengo ya los tres semestres y acá nunca han venido. Siempre, la única vez que me, bueno, primer semestre sí me reunía en cañas con la tutora que tenía, pero en cañas, ella nunca quiso subir acá a Tilarán. Y el otro tutor, que ya van dos semestres con él, le hemos insistido muchas veces, mi compañera y yo, para que nos reunamos acá. Porque el lugar es amplio, las aulas, hay varias aulas, ¿verdad? Es muy cómodo. Y para mí, viajar desde el lado de Monteverde hasta acá es un poco difícil. A veces tengo que traerme el chiquito, ¿verdad? Y él también, él lo que nos dice, no, a lo mejor reunámonos en cañas. Entonces, ha sido para mí un poquito consternante también esa, por ese lado. Entonces, a ver si me pueden ayudar con eso. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Alejo Pérez, yo estoy en la carrera de manejo de recursos naturales. Tengo una pregunta para cada una de las compañeras que están en candidatas de rectora. Para doña Rosomaría, me interesa conocer cómo va a fortalecer el desarrollo de los estudiantes de este centro educativo, con relación al acompañamiento que se requieren de tutores, viendo que eso es una carencia que tiene el centro educativo de Tilarán. Muchas de las materias que matriculamos, en mi caso, yo he tenido que ir hasta, no sé, San José. He tenido que hacer algunas giras, incluso hasta Manuel Antonio, a hacer, por ejemplo, la carrera de montañismo y orientación en el campo. No puede ser que tenga que ir uno de aquí, desde Tilarán hasta San José y luego a Manuel Antonio, teniendo áreas silvestres protegidas aquí, a nivel de la región, en donde uno puede desarrollar esas mismas actividades y quizás un poco más favorable porque puede aportar a las áreas silvestres protegidas y quizás alguna recomendación y que quede a nivel del área de conservación respectiva. Esa pregunta me interesa conocerla. Para doña Marlene Víquez, sí me interesa que nos diga cómo visualiza, siendo ella rectora, su gestión hacia una proyección de los esfuerzos que contribuyan al desarrollo socioambiental de este cantón y a nivel regional. Muchas gracias. ¿Alguna más? Buenas tardes. Mi nombre es Tatiana, soy de aquí, funcionaria del centro universitario. Y lo que quería era más que todo como hacerles un pequeño comentario, porque ustedes ya han hecho giras, han visto que la problemática de todos los centros casi que es la misma, ¿verdad? Está relacionada con lo que era infraestructura y el recurso humano, eso casi que eso abarcaría todo, ¿verdad? Y entonces, o sea, qué planes tienen, qué proyectos, qué soluciones nos pueden dar para mejorar estos aspectos, porque la verdad es que todos los centros universitarios presentamos la misma problemática, ¿verdad? Y también en el área de lo que es con respecto a los funcionarios, que ustedes saben que las capacitaciones, que ahora casi que no hay centro universitario en donde un funcionario no se esté capacitándose con la misma UNED, desarrollándose como profesional. Entonces, ¿qué planes tienen para esos funcionarios? Bueno, incluyéndome a mí, porque yo estoy dentro de la cuestión, ¿verdad? Que ya somos profesionales, o sea, qué opciones tenemos aquí para seguir avanzando, ¿verdad? Porque ya no vamos a seguir siendo administrativos o misceláneos y ya con una carrera universitaria. Ese sería el comentario que tengo. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Irai Ramos, yo soy delegada de la Defensoría de los Estudiantes y curso la carrera de Gestión Turístico Sostenible. Mi duda es esta. Bueno, los estudiantes recurren a mí en múltiples ocasiones, no como para presentar así denuncias o así por el estilo, porque como me ven aquí que yo vengo todos los sábados, entonces me dan una que otra queja. Y entre las que yo he notado, es esto, como ya lo mencionaba el compañero, del tener que trasladarnos a lugares tan lejanos a una tutoría, que a Liberia, que a Punta Arenas, San José, es bastante agotador. Después, el otro tema que yo he notado así en estos meses que he estado en la Defensoría, es acerca de la orientación, que yo siento que los estudiantes aquí no tienen ese apoyo, como de, ¿quién los oriente? Porque llegan, aquí tenemos ahora unas compañeras de primer ingreso, ¿verdad? Ellas llegan y, bueno, aquí vinieron invitadas por mí, ¿verdad? Le digo, vamos para que, sí, para que se vayan ubicando en el ambiente. Pero el estudiante de primer ingreso, a mí me duele ver cómo llegan, matriculan sus materias, y montones de veces que llegan y le cuentan a uno, mira, yo mejor me retiro, porque, de ahí no, no pude, con el sistema no me adapté. Entonces, yo siento que falta más orientación, principalmente a ellos, los de primer ingreso, para que se adapten al sistema, para, como lo mencionaban ustedes, para que se mantengan en la UNED. No que lleguen, gasten un montón de plata, que tanto les costó ganarse, y que, sí, se les vaya, ¿verdad? Que no continúen con los estudios por eso, porque falta de orientación, o de que se ubiquen, o que llegan y se topan con una materia que, uy, no era lo que esperaban, que no pudieron ir a las tutorías por las que les tocó muy lejos. Y yo siento que hace falta, no sé si en cada centro, o que periódicamente nos visite, un orientador. Que no sea solo eso tan impersonal, por la línea telefónica, porque para los que llamamos a las líneas, todas esas que hay allá en Sabanilla, sabemos lo deprimente que es marcar esos números. Yo no sé por qué será, pero es que es un milagro que contesten. Entonces, siento que es una distancia tan enorme de aquí a Sabanilla, y el teléfono que acorta distancias no las acorta realmente, porque no hay comunicación en ese sentido. Entonces, sí, para mi gusto sería así, ese acercamiento. Entre, bueno, como dice el lema, ¿verdad?, cortando distancias, que todos estemos más cercanos, aunque sea por el teléfono o por los medios de comunicación que ahora abundan. Y sí, esa orientación a los estudiantes. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Maña, y yo soy estudiante de Administración de Empresas con énfasis en banca y finanzas. Para las dos candidatas a la rectoría, me gustaría presentar la siguiente situación. Bueno, la esperanza mía para este año 2014 era finalizar con la licenciatura, y bueno, lástima que no vaya a poder hacerlo, porque de hecho hay un curso que se llama Gestión Empresarial, y que, bueno, en este cuatrimestre no pude matricularlo debido a que no había cupos disponibles, eran demasiado pocos los cupos disponibles para ese curso. Y resulta que, bueno, yo investigando ahí, me enteré que ese curso lo volvían a abrir ahora hasta el segundo cuatrimestre del año 2015. Entonces, debido a eso, estoy ante la situación de que tengo que esperar cerca de cuatro meses para yo poder llevar ese curso. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo van a gestionar ustedes de manera que se rebusca ese tiempo, ¿verdad? Y no tener que esperar tanto para matricular un curso. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Ana Lidia Rojas Castro, estudiante de administración. Bueno, no sería una pregunta, sería como contarles un poquito de mi experiencia en la UNED. Digamos, yo como dijo la compañera anterior, llegué a matricular y uno se siente muy solo, no siente ese apoyo, se siente solo. Siento que el sistema de la UNED es muy bueno, hay que fortalecerlo. Digamos, es mi opinión personal. Yo ya llevo tres, cuatro y vestres. Siento que es una oportunidad muy buena, digamos, para las personas que no podemos, por trabajo, asistir a una universidad en el día. Digamos, no podemos asistir, no tenemos tiempo, a veces por el trabajo, el trabajo en el hogar, los niños. La UNED es una alternativa muy buena para poder educarnos y siento la necesidad de fortalecerlo. Eso sería, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a iniciar el espacio de respuesta de las personas candidatas. Serían de ocho minutos. Bueno, vamos a quedar sentadita acá porque yo creo que ahorita… Katia, el problema de las tesis, el problema del acompañamiento, el problema, Tatiana, de la infraestructura, el problema de los tutores es generalizado en toda la UNED. Sí duele de que no se hayan dado las planificaciones requeridas, porque yo sí entiendo y sería la persona más mentirosa en llegar a ofrecerles a ustedes de que aquí vengan todas las tutorías, todos los cuatrimestres. Pero estoy segura que si tenemos… Perdón, me pongo de pie. Que si tenemos 120 estudiantes y en la administración que está a cargo de este centro se hace una programación adecuada, podríamos perfectamente comprometernos a traer las tutorías que tienen que venir acá. El tutor no puede elegir de que lo veamos en cañas. Tenemos que ser equitativos. Tal vez en un cuatrimestres te engañas, pero algún cuatrimestres tiene que estar en Tilarán. Y eso, equitativamente hay que hacerlo en todo el país. El acompañamiento. Cuando yo les digo a ustedes que no tenemos una metodología de educación a distancia establecida adecuadamente, estoy hablando de cómo se da educación a distancia. Hay cursos que tal vez no necesitaríamos la tutoría presencial, pero hay cursos que definitivamente requeríamos la tutoría presencial. El ingreso a la UNED, si bien no hay un examen de admisión, el ingreso a la UNED requiere un acompañamiento del estudiante. Y si eso nos implica que tengamos que reforzar a los orientadores, si eso nos implica que tengamos que reforzar a los mismos funcionarios, porque en el tanto nosotros posesionemos a los funcionarios que se encuentran acá con una metodología de cómo se da la educación a distancia y cómo inducen ellos a los primeros estudiantes. Eso nos ayuda, es como la mamá cuando nos lleva el primer día a la escuela. Pero si nosotros como funcionarios no tenemos claro cuál es la metodología de ingreso, la educación a distancia, y no tenemos, por ejemplo, tutores regionales. ¿Por qué? ¿Por qué el tutor no viene a Tilarán? Porque probablemente los tutores vienen desde San José, y nos es muy difícil que pese a subir hasta Tilarán, nos queda mejor en cañas. Pero no es el tutor el que tiene que definir. La necesidad del estudiante, y si somos, y si nuestro estudiante es la razón de ser, la necesidad del estudiante es la que debería definir a dónde va un estudiante. Tenemos que ver que con estas actitudes, en la UNED estamos perdiendo competitividad. Porque la UNED es muy buena, tenemos 14 carreras acreditadas, solo en estos lugares tenemos carreras acreditadas. Las madres de familia, el mayor porcentaje de nuestros estudiantes son mujeres. Agradecemos a los hombres que están aprovechando este. Pero nosotros, como madres de familia, es nuestra mejor opción de estudiar, porque no dejamos a los niños. Pero si estudiamos en una institución que al final nos sale muchísimo más cara que una universidad privada. ¿Por qué? Porque el tiempo que se lleva una tesis no se logra concretar. Porque el profesor director de tesis, vean, ocupa muchos meses de dirección de una tesis, en un mes, con un acompañamiento adecuado, se puede sacar un proyecto si yo ya tengo la metodología de estudios de la UNED. Pero, señores, si eso ha permanecido por años de años, algo está mal. Si eso ha sido recurrente en los últimos tres gobiernos y se ha dicho hay que cambiarlo y no se ha cambiado, algo está mal. Tatiana, los funcionarios, tenemos que tener presente dos cosas. Los funcionarios, si hay una estructura para un centro, es el administrador del centro el que tiene que decir, bueno, ¿quieren estudiar? Bueno, desarrollémonos en la parte de orientación, en este, en este centro. ¿Por qué? Porque si no tenemos un orientador, pero tenemos un misceláneo, un secretario que quiere crecer, ¿qué es lo que aquí ocupamos? Ya yo les podría recomendar, el que quiera estudiar orientación y entidad, porque podríamos hacer, no que no se necesite el secretario, pero sí posesionar a ese secretario con un trabajo de orientación que sí se necesita. Tenemos que ver que hay que programar. Si quiero hacer crecer a la gente, tengo que programar su crecimiento, pero no puedo poner a la gente a estudiar cosas que al final no se van a requerir acá. Y si yo lo hago y la UNED hasta les da la capacitación, los puede llegar a frustrar, porque al final no tendría donde colocarlos. Entonces, ¿en qué estamos cayendo? El problema es la planificación, la toma de decisiones de quienes nos apoyan. Con respecto, en este caso, al compañero Francisco. Francisco, si usted llamara directamente al encargado de la cátedra, y ahorita yo me comprometo a hablar con el señor Eduardo Castillo, y decirle, bueno, ¿qué posibilidades tenemos de abrir un curso más? ¿Cómo una persona se va a esperar un año para terminar su tesis? Esas son las cosas que no tienen ni pie ni cabeza. El problema es, llegue esa información allá. El problema es, quien no tiene la información, no tiene el poder. Si no conocemos de esos problemas, no los podemos solucionar. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Recomiendo de que veamos a ver cómo llegamos al señor Castillo. Y yo le ofrezco que me deje dejarle mi correo para, siendo o no siendo rectora, eso lo tenemos que solucionar, porque hay que salir adelante. En fin, ¿cuáles son mis sugerencias? Si tenemos todo un desarrollo tecnológico, tenemos que aprovecharlo. El desarrollo tecnológico no es estático. El desarrollo tecnológico requiere, para el señor Don Alejo, ¿requiere de qué? ¿Por qué vamos a tener que ir hasta Monteverde? Hagamos una videoconferencia de eso y la estudiamos aquí, en esa maquinita que yo la puedo subir cuando yo quiera. Esa es la educación a distancia. Hay cursos en los que se pueden. Y desarrollemos aquí videoconferencias enseñándoles más bien la biodiversidad que tenemos. Señores, si no podemos mandar tutores, demos opciones. Pero para eso se requiere acompañamiento del tomador de decisiones. Y si el tomador de decisiones simple y sencillamente se limita a estar viendo los aspectos de política, los aspectos financieros, los aspectos para los que le paga a un montón de gente que no es él, porque no confía en sus competencias, no se puede. Por eso, yo les pido a ustedes, si estamos mal, y son tantos años del mismo problema en todo lado, estamos mal. Y cuando uno está mal, tiene que buscar el cambio. Por eso, yo me ofrezco como cambio. Y como cambio de solo cinco años, porque si llego, elimino la reelección. Quien no puede resolver las cosas en cinco años, no las resuelve nunca. Quien no puede decir las cosas en un minuto, no dijo nada. Muchas gracias. Bueno, vamos a tratar de responder las preguntas. Primero que nada, no voy a decir los nombres porque yo creo que, como dijo Tatiana, hay problemas recurrentes y lo que voy a tratar es de analizar los problemas que se están dando. Los trabajos finales de graduación. Es un calvario que están viviendo la gran mayoría de los estudiantes de la universidad. Resulta que en el año 2009 se modificó el reglamento de trabajo finales de graduación, se eliminaron los cursos especializados, y el Consejo Universitario, que es un acuerdo bastante amplio, define una serie de políticas y se le indica a la administración que debe tomar las previsiones porque entra en ejecución la nueva propuesta a partir del 2012 y las cosas tienen que cambiar. Se tiene que capacitar a la gente, se tiene que hacer, prevenir, digamos, o prever, perdón, una serie de situaciones para que el estudiante reciba el acompañamiento adecuado. Bueno, lamentablemente eso no se hizo, Tatiana, perdón, ¿se llama? Katia, eso no se hizo como realmente se esperaba. Y hoy, no solamente usted, en todos los centros, la gran parte, hay una queja permanente en esa situación. Se dice que, bueno, que se está brindando el apoyo, etcétera, pero yo lamento, sinceramente, Katia, sinceramente lamento, porque usted tiene razón. Es más, el Consejo Universitario había definido en su momento que un eje transversal en la currícula tenía que ser la investigación. De tal manera, desde el año 2000 a 2005 se dijo eso, de tal manera que el estudiante, cuando llegara a hacer su trabajo final de graduación, no tenía por qué estar recibiendo cursos especiales para hacer el trabajo final de graduación. Y mi compromiso con ese sentido es que realmente el estudiante reciba los servicios como tiene que ser. La razón de ser de la UNED son los estudiantes. Si lo estamos haciendo mal con los estudiantes, que lo estamos haciendo mal, porque esas son las situaciones recurrentes, eso es lo que, por eso me estoy postulando. Lo hice hace cinco años y acepté que perdí. Hoy vuelvo a decir, no, no me doy por vencida. Fui tutora 31 años y no es posible que la universidad cada vez se esté alejando de su misión social. Mi compromiso es para que más bien los recursos se vayan a darle prioridad a los estudiantes, porque ahí es donde tienen que estar. Con respecto a las tutorías, es exactamente la misma respuesta. En el brochure que yo les doy, les indico ahí a ustedes, que hay dos pilares fundamentales para que el estudiante tenga éxito y que no tenga el sentimiento de orfandad que nos hizo ver aquí la estudiante, es la orientación y el acompañamiento académico. ¿Quién hace eso? Tiene que ser una articulación muy clara entre el profesor, tutor, las unidades académicas, con la dirección de asuntos estudiantiles, porque hay una oficina de orientación también. Entonces, se requiere que haya una articulación, una vinculación. ¿Cuál es el pecado que tenemos? Que allá en Sabanilla hay una gran fragmentación. Hay un quehacer que está fragmentado. Mientras no lo visualicemos como una universidad, donde lo indico en mi programa acá, donde no tengamos que, no podamos concebir una planificación con una visión integral y participativa, porque la universidad es una sola, con 34 sedes en todo el país, pero es una sola. Por lo tanto, ¿dónde es que realmente los costarricenses dicen si la UNED es pertinente o no es pertinente? Si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. En los centros universitarios. Si los estudiantes no están recibiendo esos servicios, pues no lo estamos haciendo bien. Entonces, de ahí que yo lo indico en el programa. Esas son mis prioridades. Con respecto a la situación de las capacitaciones que mencionó Tatiana, Tatiana, la UNED tiene 37 años. Ha sido la construcción de una serie de propuestas de muchas administraciones, muchas mujeres, varones, que han contribuido a lo que hoy es la UNED. Pero, sin embargo, lamentablemente, algo ha pasado en los últimos años, donde se ha abandonado, porque también se dice que por problemas presupuestarios no pueden llegar a todas las regiones. Pero bueno, entonces hay que definir prioridades. Resulta que en esos 37 años, muchos funcionarios de los centros han cambiado su perfil. Y ya se han graduado. Y están en determinados puestos, pero han obtenido un bachirato, una licenciatura, e inclusive tienen su maestría. Eso significa que la UNED también, y lo dice el Estatuto Orgánico, que tiene que tener una política de promoción. Y debemos ser, en ese sentido, muy coherentes, valorar cuál es el potencial humano que tiene cada uno de los centros universitarios para que esas compañeras y compañeros se vinculen en actividades académicas de la institución. Eso es fundamental. Bueno, eso está en mi plan de trabajo. No se quiere. Simplemente pareciera como que le ponen una etiqueta y maceta, como dicen, maceta hasta que muera. No, el asunto no puede ser así. Si no trabajamos de manera coordinada y no alargamos el potencial que hay hoy en los centros universitarios, no podemos avanzar. Con respecto a eso, sí quiero decirlo, que más bien yo propongo en el plan que debe criarse además un programa de capacitación y de formación de las nuevas generaciones que vayan a liderar la UNED en los próximos años. ¿Por qué? Porque se está perdiendo la misión y la visión de la UNED. ¿Y qué fue lo que la justificó cuando la criaron en 1977? Ahí que en el plan, ustedes lo pueden ver. Con respecto al curso de gestión empresarial, Francisco, me parece que hay que redefinir qué es lo que está ocurriendo. Me parece totalmente injusto que una cosa de esas se esté ocurriendo con usted. O sea, no puede ser que usted se tenga que esperar casi un año para poder llevar el curso y poderse graduar. Igual como lo indicó doña Rosa. Yo creo que el trimestre, bueno, entonces el trimestre me faltan unos cursos, ¿verdad? Pero ya estoy en el ánimo y yo creo que es cuatro meses para volver a matricular y eso no es justo, ¿verdad? Y solo quería hacer esa aclaración, ¿verdad? Sí. Yo lo que quiero expresar, Francisco, lo que yo quiero expresarles es que resulta que muchos cursos tienen cupo y como se llena el cupo muy rápidamente por la matrícula, por la web, cuando los estudiantes van a matricularlo, ya el curso cerró. Ese es el gran problema que tienen los estudiantes. Entonces, tiene que hacerse más bien una discriminación positiva. Primero se le da a los demás largo y después vamos a los demás cerca. Me explico desde la sede central. No al contrario, porque la conectividad no es la misma, observe usted, aquí que en la parte central. Y eso los deja en desventaja a ustedes. Con respecto al sentimiento de orfandad, yo sí quiero referirme a esto. Usted tiene toda la razón. Y eso es desde los orígenes de la UNED. Estudiar a distancia, como lo dije cuando hice mi presentación, que ustedes no se habían llegado, es difícil. Pero aquí es un trabajo conjunto. Cuando usted ve que hay un personal del centro universitario motivado que también la sostiene, cuando ve un acompañamiento académico que también viene aquí y la sostiene, cuando usted ve que hay realmente un profesor tutor que no le dice que tiene que llegar a otro centro, pues, hago gusto, mis... Iniciamos ahora el periodo de réplica. Serían seis minutos. ¿Sí parece esto? Listo. Es un poco complicado, pero es que como nos llevan el tiempo, no nos podemos extender, así que veanlo de manera positiva. Le estaba diciendo que cuando un estudiante tiene que desplazarse a San José o a Cañas o, qué sé yo, a Liberia para poder llevar una asignatura, un curso, eso no está bien. O sea, la UNED tiene claridad cuáles son sus centros universitarios. Entonces, cuando se tiene una política en ese sentido, lo que se hace es fortalecer determinados centros. Con esa política se ha fortalecido y está bien que se fortalezca el centro universitario de Liberia, el centro universitario de Cañas, pero se dejan de lado, por ejemplo, el centro universitario de Ultilarán. Eso, hay una forma de gestión universitaria que fomenta iniquidades y no está fomentando más bien tratamiento igualitario para todos los estudiantes. Sólo que los estudiantes que están matriculados en Ultilarán tienen derecho a recibir los mismos servicios que reciben los demás estudiantes en todo el país. Y yo no sé si lo comprenden, o sea, resulta que se matriculan y después le dicen, con restricciones. Y eso no se vale. ¿Verdad? Eso es el gran reclamo que yo digo. Entonces, ¿qué paga el estudiante cuando se matricula? Bueno, mi compromiso es que realmente el estudiante, la distribución de los recursos, perdón, que tiene la universidad primero establezca prioridades. ¿A cuáles son los primeros que les tenemos que llegar? A los demás alejados y luego a los de la sede central. Al contrario, porque allá hay más conectividad, allá se pueden dar ciertos cursos, etcétera, pero no de la forma como lo estamos haciendo actualmente. Con respecto a la pregunta de don Alejo Pérez, que dice cómo visualizar en su gestión como rectora la proyección en esfuerzos que contribuyen hacia el desarrollo socioambiental en el Cantón de Tilarán y a nivel regional. Bonita pregunta, don Alejo. Me parece que, en primer lugar, debo decirle que todas las personas en este momento tenemos que tener claro que tenemos un compromiso, si somos, trabajamos para una universidad lo que se llama responsabilidad social universitaria. Dentro de esa responsabilidad social universitaria está el compromiso ambiental. Hoy, precisamente, también con los grandes problemas climáticos que tenemos y el problema que se tiene que va a ser grande en los próximos años, yo no sé si usted lo tiene en Tilarán, pero en mi pueblo, que es Barba, Heredia, estamos teniendo problemas con el agua. Entonces, es precisamente porque no hemos sido cuidadosos con, digamos, proteger nuestras reservas de agua, pero también en el, digamos, en el aspecto de educación, cultura, desde la escuela, colegios y universidades, cuáles son esas riquezas que tienen esas comunidades para poderlas conservar para las próximas generaciones. En el caso de la universidad estatal a distancia, yo creo que tiene, por la carrera que usted lleva, que me dijo que era el manejo de recursos naturales, bueno, enhorabuena, yo digo que lo que dice que usted es de acá, usted podría contribuir, pero yo me imagino y sueño con una UNED donde el Centro de Educación Ambiental, que es un centro dedicado a ese compromiso ambiental, que la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales que tiene el programa de manejo de recursos naturales, que en conjunto con los estudiantes, con los gobiernos locales y con otras organizaciones gubernamentales que también tienen ese compromiso, podamos trabajar de manera conjunta, porque Tilarán o la región en la que está vinculada a Tilarán no es solamente de, la responsabilidad no es solamente de la UNED, sino que es un trabajo de carácter regional en la cual deben participar muchas instituciones. y mi compromiso en este aspecto es un trabajo conjunto de gestión entre los gobiernos locales, porque aquí debe haber el plan regulador, ¿verdad?, en la cual se protege toda la riqueza ambiental que tienen las regiones, las áreas silvestres y sobre todo el poder garantizarnos que le demostremos a la comunidad nacional y en particular a la comunidad ligada a Tilarán que la universidad estatal a distancia sabe trabajar de manera compartida con otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales, inclusive con la empresa privada, porque todos tenemos la obligación de proteger estas riquezas naturales, pero también un compromiso que es con el planeta para las próximas generaciones. También quería decir que yo me imagino una UNED que es lo que desearía en este aspecto, en los cursos de extensión o de mayor apertura en ciertos temas que son ya, que son preocupantes, como es el problema de los recursos naturales, es una UNED más abierta y más vinculada con las regiones, pero en la cual los estudiantes de la universidad participen más activamente. O sea, que realmente sientan que sus trabajos finales de graduación, que sus proyectos que tienen que desarrollar con los cursos, estén vinculados a las necesidades y a las regiones. No tiene sentido que una persona vaya a Manuel Antonio, ¿verdad?, a hacer unas giras, a qué sé yo, cuando la región y la zona le tienen exactamente esas o más potencialidades que le permitan poder llevar a cabo esas actividades curriculares. pero eso implica un trabajo de gestión muy coordinado, una, la universidad necesita volver a que la rectoría sea una académica y yo lo que le estoy diciendo es que esta servidora es una académica. Por eso es que estoy solicitando el apoyo de la comunidad estudiantil y de los funcionarios y funcionarias de la universidad. Muchas gracias. Bueno, últimos seis minutos. Prioridades. En administración las prioridades son fundamentales, al igual que la casa. Si con el poquito salario que nosotros tenemos no jerarquizamos a qué dedicamos los recursos, qué difícil sería hacerle frente en este momento a todo. Pues, ustedes ven las prioridades de la actual administración. El compañero candidato después de una organización hoy no pudo a pesar de que estaba por acá venir a visitar Tilarán. ¿Por qué? Porque una compañera a la que todos queríamos partió de este mundo. Pero ya teníamos un compromiso que era nuestro deber. Por más que nos doliera debíamos estar acá. Por eso yo les digo ¿cuáles son las prioridades? Igual pasa en todo. En este momento la realidad es que la actual administración no es académica. Nunca dio una tutoría en la UNED. Entonces no sabe como nosotros los tutores de la UNED que tenemos que venir en bus porque no nos dan un carro para que nos lleven. Por eso no vienen a Tilarán porque no les dan transporte. Porque supuestamente tenemos solo un 7% del FES y tenemos 24 mil estudiantes más que los de la UCR y no salimos a las calles a luchar nuestro porcentaje de dinero para poder hacer llegar en equidad de condiciones a los estudiantes de la UNED lo que les corresponde. Porque no se ha luchado el posesionamiento de la UNED como una universidad que tiene 14 carreras acreditadas en todo el país no en la sede central que es lo que tienen las otras universidades. Todos esos elementos hay que explotarlos. Todos esos elementos hay que hacerlos ver a conocer para poder posesionarnos. Sirey Sirey Iray dígame una cosa usted como estudiante defensora de los estudiantes que ha oído toda la problemática si tuviera un poquito de apoyo no cree que podríamos establecer aquí encuestas de salida para saber tan siquiera por qué el estudiante se nos aleja. No podríamos así aquí desarrollar por ejemplo evaluación de los tutores para decirle y decirle a la administración ve este señor tutor esta señora no me la vuelva a mandar porque no tiene vocación académica. Pero todas esas cosas no se dan y como se los dije lo que no se mide no se puede cuantificar y no se puede controlar y no se puede mejorar. La UNED es un diamante un diamante que no se ha explotado y bien lo dijo Analicet es nuestra mejor oportunidad la queremos queremos mantenernos en ella pero lo ha dicho muchas veces esta señora que está aquí es mi contendora pero que a veces tiene la boca llena de razón los estudiantes se gradúan en la UNED a pesar de la UNED que duro y que difícil no sería mejor que lejos de obligar al señor Alejo a irse para Manuel Antonio hiciéramos un proyecto comunitario vinculado el señor ausente administrador de este centro cubo evidencia de que no interesa conocer los programas de la administración al menos de estas dos candidatas que no son la rectora actual no sería bueno de que él desarrollara vinculaciones con la comunidad y pudiéramos establecer algunos convenios para desarrollar desde acá algunos programas que distribuyéramos no solo a Tilarán sino a todos lados y quien quita si más bien no nos da cátedra pero eso lo sabe el verdadero docente el docente de vocación que sabe el potencial de cada uno de los estudiantes no aquel que simple y sencillamente por suerte en la vida fue designado para que fuera subiendo y tiene 13 14 años en la administración pero los programas siguen acá yo les pido compañeros reflexionemos yo les pido lean los programas yo pido calidad tecnología pero tecnología real y cuando yo digo calidad nuestros programas pueden ser buenos pero donde está la segunda lengua donde está un inglés un inglés en nuestras carreras donde está un sello de la laure no de cualquier otra universidad del mundo de la Michigan de la NOA donde una universidad extranjera nos acredite y sepamos que podemos trabajar en Costa Rica pero en cualquier otra parte del mundo porque nuestros estudiantes han desarrollado competencias que le permite eso y más cuando yo era chiquitilla había un programa y no me pregunte cuántos años tengo porque yo soy la joven del grupo pero no tan joven había un programa que se llamaba Shoy y hablaban en el año 2000 el doctor Edelfand y decía el doctor Edelfand que no se comunicaban por un televisor y hablaban por un televisor ¿cómo iba a ser? ¿por qué tenemos problemas de comunicarnos en este momento con la sede central? cuando el desarrollo tecnológico el skylight el desvío de llamadas nos pueden dar una serie de comunidades que en un término de 10 minutos alguien nos tiene que contestar y resolver un problema pero no se han tomado las decisiones entonces ¿es falta de recursos o es falta de visión? ¿es falta de que no tenemos capacidades o es falta de que no queremos? señores este es un diamante yo les digo si quieren una UNED novedosa voten por Rosa y les aseguro que van a tener acompañamiento buenas tardes antes de iniciar el cierre de la actividad quisiera recordarles que el empadronamiento estudiantil está abierto en este momento lo pueden hacer a través del cuaderno de empadronamiento electoral que está en cada uno de los centros universitarios o también directamente en la web en el sitio de entorno estudiante para empadronarse deben cumplir con los siguientes requisitos tener 24 créditos y estar empadronado en el periodo de la elección perdón matriculado en el periodo de la elección después también invitarlos muy cordialmente al debate electoral que se llevará el jueves 22 de mayo a las 9 y media que es un debate que está organizando el tribunal electoral conjunto con el programa de producción audiovisual también recordarles que las elecciones son el 20 de junio en un horario de 8 de la mañana a 7 de la noche en jornada continua y que también si ustedes quieren también saber más información de las personas candidatas en el sitio web elecciones a la rectoría están colgados los planes de trabajo así también pueden consultarlos y ver las propuestas que ellos tienen en este momento vamos a iniciar el cierre con dos minutos para cada una de las personas las candidatas bueno primero que nada un agradecimiento por la paciencia y la tolerancia que han tenido con nosotras un agradecimiento fraternal por haber venido hoy acá y haber compartido con todos nosotros decirles que si en algún momento le damos la voz o en mi caso lo subo el tono es porque amo esta institución la quiero y la defiendo y por eso es que estoy en este proceso yo siempre he dicho que la UNED es una de las mejores conquistas del pueblo costarricense y no podemos permitir que se nos vaya la mano por eso es que estamos postulándonos y haciendo y apelando a lo que son las raíces de por qué justificó la creación se justificó la creación de la UNED lo que se requiere es una renovación de la gestión universitaria y eso es lo que yo estoy proponiendo donde se definan prioridades y donde la razón de ser de la UNED vuelva a ser la gran prioridad las y los estudiantes volver a la UNED vinculada porque cuando desde los orígenes se daba tutorías todo lo que ustedes hoy no tienen en los inicios de la UNED siempre se daba tutorías por eso hay algo que está pasando estamos perdiendo esa visión y decirles además que sobre esa base tan rica que tiene la UNED que hemos hecho durante 37 años porque la UNED es la con aciertos y desaciertos una gran riqueza debemos fortalecerla para que otras costarricenses hombres y mujeres que más del 60% son mujeres en la universidad de la mujer puedan tener la oportunidad de llegar a ella muchísimas gracias bueno muchachos muchas gracias y muchachas muchas gracias por habernos prestado atención sinceramente de todo corazón se los agradezco vieran lo difícil que es andar en este trabajo de gira y saber que nos esforzamos por hacer llegar nuestras ideas porque ustedes sientan sinceramente que estamos con deseos de hacer un cambio aunque sabemos que por las inequidades de la UNED el peso de los estudiantes es solo un 15% ¿por qué? porque la administración actual y la normativa actual tampoco se lo podemos endosar a la administración establece que el mayor peso lo tengan los profesionales y los administrativos dentro de los que están jefes, directores consejo universitario y todas aquellas personas nomadas directamente por el rector obviamente al existir reelección muy difícil ganarle a un rector que es el que ha nombrado todo este personal pero eso no nos calla pero eso no nos calla y eso no va a evitar que digamos que las cosas están mal y que se requiere un cambio en esta vida lo último que se pierde es la fe y yo tengo confianza que si todos nos lo proponemos podemos lograr el cambio yo los invito a ustedes a que demos un voto de confianza a que demos un voto de protesta demostrando que se requiere el cambio porque aunque no logremos destituir a la administración actual que ha hecho las cosas como ustedes verán de bien un voto de protesta un voto que pida el cambio tiene que hacerle sentir que queremos trabajar para un mejor de la una mejoramiento de la universidad los invito a votar y voten por el cambio muchas gracias bueno a nombre del tribunal agradecemos a todas las personas que nos han acompañado desde la sala y también a los que nos siguen por Onda Unet y muchas gracias por la atención prestada ¿pueden sacar una foto conmigo para poder hablar? ¿sí? una foto y una foto ya casi me quedé sin su no pero da dos acá martí si así